Baila Que se acabó la fiesta Y no juego en el estilo Una certeza que eres dos Y que yo no me haces dos De clínica colombiana, mirando los poquestones, con los poquestones, con los poquestones de los pregones van a ver que turbulen, son las poquestones, señores. Y lo que hago es todo el día con los marihuanos tres veces, arriba la mota cabrones, con los despejados marihuanos. Y lo que hago es todo el día y no me pongo el chingón, ya todo tipo de remota, no quiero verlo.